Bueno, Martes Manauris está en Nueva York y Eladio está en Disney World. Wow, quedó un verso. Los dos humildes de aquí están en Estados Unidos y nosotros aquí trabajando, mojándonos. Y justamente hoy voy a hablar con Noel, que se está convirtiendo en el próximo director de este programa cuando ya yo me jubile y me vaya a vivir a Nueva Zelanda. Donde me acaban de ofrecer un trabajo de 250 mil dólares. Voy a vivir en la montaña. Pero oye esto, la montaña tiene vista al mar. Si yo bajo un kilómetro al mar, surfeo porque está el mar caliente. Y si subo 200 metros más, puedo esquiar. En el único lugar del mundo donde tú puedes esquiar y surfear en la misma zona es en Nueva Zelanda. ¿Ahí no se necesita la psiquiatría? No se necesita nada de esa pendejada. Nada de eso. ¿A qué tú vas para allá entonces? No, porque hay que trabajar cuatro horas diarias, ya de 8 a 12 y a las 12 tú te vas a hacer lo que tú quieras. Hacer scouting. Lo tienes todo cubierto. Eso es la vida. Y me voy a retirar a leer. Eso es la vida. Y a escribir. Y como estamos en internet, quizá tú me puedas entrevistar de vez en cuando. No, podemos hacer un programa. Desde Nueva Zelanda. Ahora, mira, a mí me gustaría entrevistarte a ti algún día. Porque yo te veo autorizando. Me gustaría un día desnudarte algún día. Pues yo te contemplo y te veo. Yo digo, coño, pero ¿y si entramos en las intimidades de Héctor? Bueno, intimidades no, porque eso no es parte de él. Sí, es lo más recóndito de tu elección psiquiátrica. ¿Y por qué tú quieres entrevistarme? ¿Tú quieres entrevistarme de psicólogo a psiquiatra o de psicólogo a paciente? No, de psicólogo a psiquiatra. Y si sacamos algo del paciente, lo podemos sacar. No sé qué tú. Si te conviene. Hermano, yo no le barajo pleito a nada ni a nadie en este mundo. Así que, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Vamos arriba, entonces. Arriba con. Con sinceridad. Bueno, una vez hicimos un programa donde hablamos durante cinco minutos de la verdad y fue un desastre. Un desastre. ¿Te acuerdas? Sí. Y le demostramos al mundo que tú tienes razón con tu libro La Mentira, de que la mayor cantidad de cosas que uno habla o expresa es mentira. Héctor, ¿la psiquiatría sirve para la sociedad verdaderamente o sirve solamente para los psiquiatras que se hacen ricos? El problema de la psiquiatría es una de las especialidades médicas. Primero, con mayor futuro, con mayor capacidad científica y es la gran investigadora del órgano más importante que existe, que es el cerebro. El problema de la psiquiatría es los psiquiatras, la formación de los psiquiatras y cómo llegan en muchas partes del mundo a formarse los psiquiatras. ¿Tú crees que el perfil de ingreso para ser psiquiatra está muy elevado? No, todo lo contrario. El problema de la psiquiatría, yo te lo voy a poner claro y cuando tú lo entiendas, tú vas a entender por qué hay tanto psiquiatra malo en el mundo. ¿Hay muchos psiquiatras? La mayoría. ¿Aquí en el país? Yo no quiero meterme en mi país. Te dije del mundo. Del mundo. Sí, y en Estados Unidos. Ok. ¿Pero en tu país no? En mi país pasa lo mismo que en el mundo. Ok. Mira, la primera situación que se da es algo interno que la gente quizás nunca lo había escuchado y es la siguiente. Cuando yo pasé mis exámenes americanos y me fui para Estados Unidos, ya comenzaba a cambiar eso, pero la realidad era que cuando los extranjeros pasábamos los exámenes americanos, los pocos extranjeros que pasan los exámenes y pueden ir a los Estados Unidos, esos hindúes que quieren hacer una especialidad como cardiología, neurocirugía, dermatología, ortopedia, otorrino, que son gente que desde que tú sales de la formación ya tú estás ganando 600 mil dólares. O sea, tú eres rico desde que sales. Esas especialidades. Esas especialidades no le llegaban a los médicos que nos graduamos de fuera. Y la psiquiatría no es también así, no es una hermosa. No, la psiquiatría es de las menos pagadas en el mundo. Entonces, los que entraban a psiquiatría, había una gran mayoría que entraban porque no tenían otra cosa que hacer. Oh, el zafacón entonces de la medicina vendría siendo la psiquiatría. Los zafacones de la medicina todavía son psiquiatría, medicina familiar, epidemiología. Dame una breve comparación de ganancias, más o menos. Lo que tú te ganas en un tiempo más o menos. Un psiquiatra promedio en Estados Unidos gana entre 250 y 350 mil dólares al año. Un cirujano gana 800. Entonces, tú ganas. Ya entendiste. Sí, tú ganas dinero es por los malestares que experimentan las personas, que tienen una base fisiológica. Sí, pero no, pero por más que tú veas, por más psiquiatra que trabaja en Estados Unidos, los psiquiatras no llegan a ganar ni la mitad de lo que ganan los cirujanos, los ortopedas, los otorrinos, los dermatólogos. ¿A qué se debe eso tú crees? Porque la especialidad, es igual que aquí, la especialidad nuestra lo que hace es cobrar consultica y hay que ver paciente 20, media hora. Entonces, no deja, la psiquiatría no deja. Ok. Si yo, con la fama, te voy a decir algo, si yo con la fama que tengo, yo fuera cirujano plástico, yo andaba en helicóptero, si yo fuera cardiólogo, yo produjera siete veces más de lo que produzco. Siete veces más. Que aunque tú tengas muchos pacientes, como quieras. No importa, no importa. Porque no es cantidad. No es cantidad, que yo no puedo ver más de tantos pacientes al día. ¿Eso te ha frustrado a ti? No, para nada, porque yo sí entré a psiquiatría, porque yo estudié medicina, porque yo quería ser psiquiatra. Esa es la gran diferencia. Desde el principio tú sabías lo que tú querías. Nunca, claro. Es más, yo no soy psicólogo, por la deficiencia y la mediocridad de la psicología en República Dominicana. No, ahí sí no. Tú no eres psicólogo. Héctor, tú no eres psicólogo, porque es más complicado ser psicólogo que psiquiatra. Vamos a hablar claro. No, por Dios, para llegar a psiquiatría hay que estudiar 12 años, ustedes en tres años se hacen psicólogos. Ahí no te metas. No, pero... No vamos a pelear por eso. Podemos echar un pleitecito, porque yo no te lo barajo tampoco. No, tú no me lo barajas, pero tú sabes que tú lo vas a pelear. Uno, física dos, biología uno, biología dos. Tú tienes que dar fisiopatología, terapéutica y tienes que hacer medicina. Entonces, háblame del paciente psicológico que hoy él amaneció. El paciente psicológico en este país, la mayoría de ustedes... Complejo. La mayoría de ustedes están haciendo maestría online. ¿De qué tú me estás hablando? ¿Tú me estás hablando de la deficiencia que hay en el psicólogo? ¿O tú quieres que yo te agarre y te agarre la psicología y te la metas en un bolsillo? Yo le estoy diciendo a ti que los psiquiatras, el problema de los psiquiatras es que la mayoría de los que estudiaron psiquiatría no querían estudiar psiquiatría, querían estudiar cirugía. Y tú dices que la psiquiatría es más compleja que la psicología, que por eso tú no estudiaste psicología. Bueno, pero obviamente cuando a mí me presentan un pensum de psicología donde me dan una química, una física, no dan biología, yo me di cuenta que la psicología era muy débil. Me hago médico porque tengo que hacerme médico y obviamente lo que yo hubiera estudiado yo hubiera ido bien porque yo me gradué con laude. Pero es una debilidad del pensum de aquí. No, del mundo. Que debe ser psicólogo primero y luego especialista. Ahí es que yo quiero. Si yo hubiese vivido en Estados Unidos, yo quizá hubiera estudiado neurociencias y hubiera estudiado psicología. No necesariamente me hubiera tenido que meter a médico. Porque a mí la medicina, me encanta mi carrera como médico general. Hice dos años de medicina interna, pero yo sabía que yo iba a ser psiquiatra. Párate ahí, que yo soy el entrevistador. Yo sabía que iba a ser psiquiatra. Párate ahí, que yo soy el entrevistador. Sí, pero no te pases. No, pero cuérete. Te fulmino tu carrerita de mierda. No, no. Te la fulmino. Te destapamos el cerebro. Te destapamos el cerebro. En el fondo, en el fondo, el psiquiatra, Héctor Guerrero Heredia, es un psicólogo frustrado. Buen punto. No, buen punto no, que te destapamos y te psicoanalizamos. Lo que pasa... Tú eres un psicólogo... Busca el video para que tú veas. Tú eres un psicólogo frustrado, Héctor. Sí, soy un psicólogo. Y como la psicología te queda grande, ¿qué hiciste? Cogiste para la psiquiatría. Seguimos. No, no, no. Está buena. No, no. Seguimos. Héctor. Está bien. Héctor. O sea, yo soy un psicólogo frustrado. Para mí... Tú eres más psicólogo que psiquiatra, Héctor. No, todo lo contrario. Esto no me ha visto en mi oficio, papá. No, pero usted sí te ha visto en tu filosofía. Fuera de... Mira, fuera de tu área. Es la filosofía que te define, Héctor. No, porque es que la filosofía es mi hobby. Sí. Cuando yo entro al... Tu pasión. No, papá. Acuérdate, yo tengo 12 horas de trabajo medicamentoso. Yo trabajo medicación, farmacología. Cuando yo comencé en el año 90 como estudiante de medicina, yo daba clases en la universidad. Yo era monitor... No, yo era profesor de laboratorio de farmacología en UNIVE. Comencé a dar clases de farmacología en UNIVE. Después de eso, entré a dar... Fui profesor titular de farmacología y terapéutica, que es la farmacología, en UNIVE. Durante años, años. Cuando me voy a Estados Unidos, que hago ya mi especialidad, lo que yo quiero, psiquiatría. En psiquiatría, mi último año yo lo hago como jefe residente de la clínica hispana, bregando con español, bregando con puertorriqueño y dominicano, y psicofarmacología. O sea, mi cuarto año de psiquiatría fue en psicofarmacología. ¿A qué edad tú descubriste? Me gusta la psiquiatría. Desde los 10 años. ¿Desde los 10 años? Desde que... Mira, el día... ¿Tú tuviste contacto con qué material sobre psiquiatría? ¿Con qué material te tuviste? Yo me leí Crimen y Castigo con mi papá a los 10 años. ¿Y de ahí tú dijiste...? El día que yo descubrí que los Reyes Magos eran mi papá y mi mamá, dije que Dios era los Reyes Magos a los adultos. ¿Eso es psicología? ¿Tú sabías? Eso es psicología, pero obviamente, pero eso no es psicología. Acuérdese que toda la psicología hace 40 años es que vivían psiquiatras. No, sí, los fisiólogos y todo eso. Entonces, yo no soy un psicólogo frustrado porque todas las cuatro grandes escuelas de psicología son de psiquiatras. Y tú lo sabes. Sí, sí. Yo lo que veía hace 50, 40 años atrás, cuando yo tenía 40 y comencé a estudiar, que la escuela cognitiva que iniciaba en esa época era de un psiquiatra. La escuela psicoanalítica, los tres eran psiquiatras. Freud, Jung, Hasper y el otro, me falta uno, Lacan. Todo era psiquiatra. Entonces, tú tienes que aceptar que no es que yo soy un psicólogo frustrado, es que la psicología nace de la psiquiatría. Y tú sabes por qué, cuál fue el grave problema, que hasta que la tecnología no llegó, hasta que los psiquiatras no comenzaron a tener medicaciones que fueran efectivas, lo que hacían los psiquiatras era psicología. Sí. Entonces. Pero eso es lo que le indican precisamente al mismo Freud, que dio ese bandazo por ahí y los psiquiatras y los psicólogos quieren decir, una pregunta, Héctor. No, pero sigue. No, no, una pregunta de psiquiatría. Entonces, entendíte. ¿Qué tiempo te cuesta a ti diagnosticar y recetar? Para que tú veas la diferencia entre el proceso del psicólogo y el proceso del psiquiatra. ¿Cuánto? Ocho minutos. La IA dice que lo hace en 10 minutos, a través de las preguntas que te hace, pero el psiquiatra que no esté preparado. ¿Tú tienes un protocolo? ¿Tienes un...? Totalmente. Ah, no. Yo soy, no metódico, no. Yo soy rígido. Pero, ¿tienes algún formulario o solamente te vas en la entrevista o a nivel de un formulario? No, claro. Yo tengo una estructura hecha donde yo tengo un formulario donde yo tengo las preguntas que necesito más en la historia. O sea, el médico general ve al paciente. El 80% del diagnóstico de un psiquiatra, de un médico, se hace con la historia clínica. Y tú... Con lo que él viene ya. Con lo que él viene. Entonces, en psiquiatría, porque tú tienes 25 años viendo 20 pacientes diarios todos los días, ya sea en el hospital, en la formación. El psiquiatra con la formación americana que no te establece un diagnóstico en los primeros 5, 10, 12 minutos de entrevista... O sea, en el primer encuentro. Estamos hablando del primer encuentro. Claro, en el primer encuentro, por lo menos el 80% del diagnóstico se debe hacer en los primeros 10 minutos. Tú tienes ya una idea de diagnóstico. ¿Y tú qué conoces de los psicólogos? ¿Puede un psicólogo hacer eso? Es que el psicólogo no está para hacer esos diagnósticos. A menos que tú estés trabajando en psicología clínica, en un triage, con un equipo de psiquiatría, no creo que en 8 minutos... No, en 8 minutos no. Pero está para hacer diagnóstico, porque la única manera que él puede referirte a ti, o un prediagnóstico, por lo menos. Él sabe que hay un proceso donde se llama depresión, pero quizás no le puede poner apellido a la depresión. ¿Dónde está el problema? Porque él te hace una entrevista, te observa, te estudia la historia clínica y también te aplica pruebas psicológicas. Si hay psiquiatra que te... Sí, pero se te dura dos días. Exacto. Entonces estoy hablando... No, mira qué pasa, mira qué pasa. El paciente llega y desde que llega la secretaria, la secretaria sabe que está deprimido. Claro. El que te lo pasa al consultorio sabe que ese tipo está deprimido. Entonces, cuando un psiquiatra tiene la irresponsabilidad de decirte, tú lo que estás es deprimido, estás siendo irresponsable. Porque donde está el dinero, donde está mi formación, donde está la diferencia de ir a un psiquiatra que a otro psiquiatra, es ponerle apellido a esa depresión. Para coger depresión, yo pude haber cogido ansiedad, pero vamos a hablar de depresión. ¿Qué pasa? Ah, sí, él está deprimido. Ok. Si tú te quedas en la palabra depresión y le pones, oye esta vaina, ¿eh? Y le pones un antidepresivo a ese paciente y lo manda para su casa. Psiquiatra que ve en el paciente cinco minutos, para que lo sepa, diez minutos. ¿Qué pasa? El 35 al 40% de las veces, tú vas a mal medicar al paciente y va a ser una negligencia. ¿Por qué? Porque hay casi un 30% de esos pacientes que no son depresión. ¿Por qué? Porque existen los apellidos. Una cosa es depresión mayor unipolar que depresión bipolar. Entonces, donde está el dinero es que el psiquiatra debe investigar si ese proceso depresivo que tú tienes es un trastorno de estrés agudo con síntomas depresivos, que se trata diferente. Una depresión bipolar que tú estás... El psicólogo puede intervenir ahí, en ese. Cuando son por estrés... El psicólogo interviene siempre. No, no, yo digo solo, solo. El psicólogo bien preparado... Hay casos que tú tienes que... El psicólogo bien preparado... Si eres ético, tú vas a decir no, no hay necesidad de... El psicólogo puede hacer ese diagnóstico. Claro. Y más en un hospital. Y tratarlo también. Tratarlo no, porque una depresión bipolar tiene que medicarse... No, no, la bipolar, la bipolar no tengo por estrés. Es que una depresión, es que una depresión, en el acute stress disorder, en el trastorno de estrés agudo, con síntomas depresivos, el psicólogo puede actuar solo. No necesariamente. A eso a que me refiero. No necesariamente. La otra no. Lo que pasa es que la mayoría llegan demasiado estresados y hay que ponerle algo. Ahora, oye lo que te digo. El psiquiatra que nada más le diga a su paciente que lo que está deprimido va a fallar el 40% de lo diagnóstico. ¿Ya? Y tú crees que una especialidad, tú puedes darte el lujo de fallar el 40% de las veces. Que de cada 10... Ah, pero ese es otro. Fallan el 40% de los pacientes. Y el otro 60% que tú le pusiste un medicamento, ¿tú sabes cuánto vas a responder a eso? La mitad. La mitad. Ah, entonces, un psiquiatra malo tiene un éxito de 30%. Eso es posible. Éxito en su profesión, pero no en su economía. No, éxito en dar un medicamento que va a resolverle. Por eso te digo. Pero tiene pacientes y económicamente le está yendo bien. Él es exitoso en términos de su finanza. Yo te digo, en la especialidad médica, después que todos nos hacemos médicos, estudiamos 7 años o 8 años. Las especialidades que menos dinero dejan. No hay que abrir Google, señores. Los que están escuchando este programa, abran Google y busquen cuáles son las 10 especialidades médicas que más dinero dejan. Y ustedes van a ver a la psiquiatría en la CHU, la última. ¿Qué riesgo tiene el sentido de la existencia cuando un profesional de ese tipo trabaja con tantas personas que van a depositar todas sus miserias, vamos a decirle, sus traumas, sus situaciones? Y periódicamente tú tienes que estar el día entero escuchando este tipo de cosas. ¿Cuál es el significado que tiene para ti, tu estado emocional, tu propia salud mental? Te paso una pregunta. ¿Tú conoces algún ginecólogo? Sí, yo conozco. ¿Varones? Sí, varones. ¿La mayoría son maricones? No. Entonces, ellos vengan todos los días con la vagina, ven vagina de todo tipo, de todos los olores, con todas las enfermedades del mundo. ¿Son maricones? No. Eso es algo material, muy concreto. Vámonos al psiquiatra. Sí, es macubrejo. El psiquiatra es un médico. Sí. La psiquiatría moderna, postmoderna, la psiquiatría médica basada en la precisión, no hace terapia. No. No hay tiempo para terapia. Yo tengo que precisar tu sintomatología. Yo tengo que llevar esa sintomatología a una evaluación neuropsicológica adecuada. A ver qué hay. Y posiblemente buscar marcadores que ya existen de depresión, del tipo de depresión, de cuál medicamento tú resulta más positivo, hay genes ya. Hay laboratorios genéticos que te dicen a ti a cuál medicamento o a cuál no tú respondes. Yo tengo que ver si yo te puedo enviar a ti estimulación magnética tracraniana, a terapia de ketamina, te puedo mandar a terapia electroconvulsiva. Entonces, tienes que entender algo, que para ser psiquiatra hay que ser médico, no psicólogo. Y ahí es donde está el grave problema de la formación psiquiátrica en el mundo. La mayoría de los médicos que hacen psiquiatría la hacen porque no tuvieron otra opción. ¿Excepto tú? Yo y un grupete, vamos a poner que el 50% de los psiquiatras sí queríamos ser psiquiatra. ¿Entendiste? Sí. Entonces, tú estás entendiendo en un país donde hay 220, ¿por qué tú crees que hay 220 psiquiatras? Averíguate, averíguate. Y eso está cambiando gracias a la tecnología, eso está cambiando en los últimos 5 o 6 años. Ya los muchachos que quieren hacer psiquiatría están discutiendo por su plaza en Estados Unidos. La psiquiatría se está convirtiendo en una especialidad que se busca. Ya no es como antes. Mira, a ti, tú pasaste el examen americano, tú vienes de Kenia. Mira, a ti lo que te toca es hacer psiquiatría en un hospitalito por allá, en Utah. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, si tú ves, en los últimos 30 años, la población de psiquiatras americanos, te vas a dar cuenta que la mayoría son foreign medical graduates, como yo. Son extranjeros que pasaron los exámenes y que posiblemente lo único que encontraron al final fue psiquiatría. Entonces a los gringos no les interesa. Ya sí. Ahora, en los últimos tiempos, las grandes escuelas, por ejemplo, en la mía, yo era el único foreign. Todos eran americanos. ¿En esa época? Hay siete, sí. Bueno, porque hay competencia y hay competencia. O sea, hay siete universidades, diez programas en los Estados Unidos que los llenan americanos. ¿Tú estudiaste en Yale? Yo era el número uno. ¿Quién le dio prestigio a quien? ¿Tú a la universidad o la universidad te dio prestigio a ti? O sea, después que tú saliste. Nadie que sea estudiante de Yale le da prestigio a Yale. Yale se la da a uno. Se la da. No eres loco. Pero la suma de todos ustedes. Nada. ¿Cómo es lo que le da el prestigio a Yale? La suma de todos nosotros, incluyendo siete premios Nobel que hay en Yale. ¿Tú lo dijiste? No. ¿Y por qué ellos buscan ansiosamente? No le dan ni por el tobillo a la institución. Una cosa. ¿Tú le quedas grande a la UAS? Para mí. Yo le quedo chiquitico a la universidad. ¿A la UAS? No, a la Yale. A la Yale. Ah, ya te entendí el... Entendiste el parámetro. Entonces, hay una realidad, hermano. Usted tiene razón cuando usted dice que la mayoría de los médicos que salen como psiquiatras no querían ser psiquiatras. El sistema de salud, incluyendo salud mental, incluyendo psicólogos y psiquiatras, ha fracasado aquí. O sea, se le ha abierto el pecho con respecto a la realidad de salud mental de la República Dominicana. Con la salud mental es que no hay suficientes psiquiatras. Entonces, ahora, no me vengan a mí a decir que van a abrir de que escuela de psiquiatría para ser más psiquiatra cuando no hay profesores. Y los profesores que saben no están en el sistema. Y yo se lo demuestro públicamente a Mario Lama, a mi compañero y querido hermano, y se lo demuestro a Víctor Atala, a mi otro hermano, que los verdaderos profesores de psiquiatría no están nombrados para dar clase. No están. Pues tienen demasiado, una agenda demasiado apretada, dando farmacoterapia. No, no, falso. Sí. El Estado nunca se ha interesado. En ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que manejan las direcciones no les interesa. Que los médicos que saben estén dando clase. Y que vengan aquí. Pero no es un complot del Estado como tal, del gobierno. Si no, la inobservancia y la mediocridad de los que dirigen el sistema desde el punto de vista político, no profesional. Es otra cosa. Yo fui en el año 2000, yo regresé al país un 22 de junio, de julio, perdón, 22 de julio del 2002, regresé a Estados Unidos. Y en el 2004 fue la primera vez que me invitaron a hacer un round, un gran round, en el manicomio 28. Ah, tú llegaste. Una sola vez. Yo pasé por ahí. Una vez. En psicopatología una. Una vez me invitaron. No me volvieron a invitar nunca más. Sí, pero ese no era el modelo para un psiquiatra como tú, los procedimientos y las técnicas que se utilizaban. El modelo cuando yo llegué era para yo haber sido profesor de farmacología y profesor de terapia cognitiva conductual, que en ese momento, hace 20 años, yo era de los pocos latinos, con entrenamiento en terapia cognitiva conductual. A mí no hay nadie que me lo quite. Tú me disculpa esto. Pues voy a insistir en esto, pero tú tienes una afición más grande por la psicología que por la psiquiatría. No, no por la psicología, por la filosofía. No discutamos. Pero eso es después de viejo. No, exacto. ¿Qué nivel de impacto tiene en ti la variable poder que uno busca desde la profesión que eligen muchas veces? Uno está colocado en una posición de poder. Tú eres el psiquiatra, viene el paciente, él está por debajo de ti, yo soy el que se da esta vaina. ¿Hasta qué punto tiene eso en ti algo que te influye? No, no, el médico de por sí. El médico en sentido general. El médico de por sí, si no se sabe manejar, puede hacer uso indebido de su poder. Porque obviamente el médico tiene poder sobre el paciente. Y justamente no puede explotar eso. No puede explotar eso económicamente. ¿Qué lo puede controlar? Yo te voy a dar un ejemplo. Un psiquiatra no puede hacer negocio con un paciente. Un psiquiatra no puede administrar el dinero a un paciente. Son regulaciones éticas eso. Son regulaciones éticas. En psicología pasa lo mismo. Y hay que tener cuidado con eso. De psicólogos y psiquiatras metiéndose de que a coach financieros. Tú lo sabes que eso existe. Una cosa es que yo vaya donde Noel de la Rosa como especialista en psicología organizacional. Y tú me hagas un diagnóstico. Pero aquí ha habido mucho problema con lo que te estoy diciendo. Psicólogos que quieren venir y que a manejarle el dinero a los pacientes. Ten cuidado. Y la parte afectiva y sexual. De relaciones profundas. También hay mitos sobre eso. Sí, pero el mito. ¿Cómo se maneja eso? El mito se manejaba, por lo menos el mito en el psiquiatra, se manejaba cuando el psiquiatra tumbaba al paciente en el sofá. Que hacía psicoterapia, que hacía hipnosis. Y que duraba una hora y media con el paciente y hacía psicoterapia. Ahora mismo el que tumba al paciente es el psicólogo. Pero ya el mismo psicólogo tampoco está haciendo mucha terapia psicoanalítica. Sí, pero es la manipulación de tú llevar a tu entorno a la persona. Acuérdate que tú tienes un poder sobre el paciente. Pero dentro del rompimiento de la ética profesional, de los médicos que menos incidencia tienen, esos son los psiquiatras. ¿Verdad? Sí. Ginecólogos, plásticos, cirujanos, pediatras. Están muy por encima que los psiquiatras en ese sentido. O sea que como médico, acuérdate que el psiquiatra es un médico. Sí. Y ahí es donde yo quiero volver al tema de nuevo. Los psiquiatras lo que somos es médicos, los psiquiatras no somos psicólogos. Pero están jugando a eso ahora. Entonces, no, no es que jugamos. Tú lo ves opinando y lo ves, es psicología lo que hacen prácticamente. Eso sí. Porque cómo tú puedes hacer, de tu posición ahora, que ahí vamos a entrar, tu posición como comunicador y cómo tú te manejas en el rol de psiquiatra, por un lado que el psiquiatra es un poco más directo. El psiquiatra va más al punto que el propio psicólogo. Eso sí. Yo analizo las cosas ya en otro ambiente. Pero comunicador, ¿tú te le estás dirigiendo a un público enfermo? Yo cambio. ¿O te estás dirigiendo a un público preventivamente? No, yo cambio. Y eso sí lo pude hacer desde la radio en los últimos 20 años. O sea, cuando yo salgo de aquí, se me va el hobby y entro a la oficina. Cuando tú entras a la oficina, tú conoces otro ser humano. Tú conoces a una persona que va a hacer un diagnóstico. Y eso se ha mantenido. Yo he sabido diferenciar el comunicador del oficio, como yo le llamo. Yo sé que tú me has oído esa palabra del oficio. Y los pacientes, que muchas veces van a... Los pacientes... Están claros. Están claros. Muchas veces ellos van buscando el comunicador que está opinando aquí. No. Uy, no. No me digas que no es esto. No, 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 no. Mira, yo estoy recibiendo decenas de pacientes semanales a través de la plataforma. Gente joven. Yo estoy recibiendo mucha gente con déficit de atención, con problemas del sueño, con mucha ansiedad. Gente joven que está yendo por primera vez al psiquiatra. Estoy recibiendo muchos pacientes de Nueva York, de Estados Unidos. Inclusive, lo dije hace dos semanas, estoy recibiendo pacientes de Centroamérica. Cuando ellos pasan esa puerta al consultorio, ellos están claros que están buscando al psiquiatra. ¿Tú creas un ambiente físico, está diseñado con ese propósito o es tu forma, tu actitud? Bueno, es mi formación. Lo que ellos perciben cuando entran es al psiquiatra. Sí, no es al compañero de Eladio. Pueden decir en un momento dado, démelo un saludo, Eladio. Y me preguntan muchas veces, vea que ustedes pelean de verdad. Eso sí, pero ellos buscan mi oficio. Es que si yo hubiese perdido mi oficio por la comunicación, yo no tuviera en comunicación. O sea, si se hubiera ligado en algún momento. Por ejemplo, yo hago un programa súper especializado con el doctor Ricardo Nieves en el Canal 9 a las 11 de la mañana a los domingos, Panorama Semanal. Pero ahí, en algunos momentos, entra el psiquiatra. Yo he hecho programa de psiquiatría ahí, pero ahí entra el comunicador. Porque ya he percibido esto muchas veces. Y te lo voy a preguntar, y como soy parte del programa, puede ser que esté involucrado. ¿Tú entiendes que el programa que tú haces con Ricardo Nieves es la élite que tú haces con nosotros aquí en la CHU? ¿Cómo que aquel programa es high class y este programa es medium o clase media? Imposible. Pregunto. Imposible, no, no, no. ¿Cómo tú percibes eso? Yo decidí entrar a la plataforma más importante. No por la plataforma, por el equipo que te acompaña. El equipo me acompañaba en la radio. Ustedes vinieron de la radio. Sí, sí, de la radio. Entonces, acuérdense cuando yo les dije a ustedes, nos vamos a la plataforma más importante de América Latina. Una de las más duras de América Latina. No voy a ir al Caribe y centro de América porque lo somos. Yo les dije, porque yo quiero entrar al público joven. Yo quiero entrar a ese público. Ese fue el móvil fundamental, la variable. Porque te criticaron mucho. Me acabaron, me acabaron. En el mismo programa, los mismos que escuchaban el programa Panorama, estaban en desacuerdo con que yo viniera para esta plataforma. Pero esta plataforma es donde está la realidad. Pero entonces no entiendo. La realidad. Hay quienes dicen, ah, que Héctor es un pedante por la personalidad que tú tienes. Y por entonces, por el otro lado, entonces, tú aceptas venir a una plataforma cuyo público se entiende que tiene un nivel más bajo. No. Pero es un acto de humildad. No, eso lo tienes tú en la cabeza, no yo. Lo que pasa es que la vieja guardia que está en las redes sociales, que está en los medios tradicionales, léase, radio y televisión, no entienden, no quieren entender, no quieren aceptar que la juventud, que es el futuro del mundo, no ve televisión ni ve radio. Ve YouTube, ve esto que estamos haciendo nosotros hoy. Ve media. Sí. Entonces, estos tipos que se han quedado ahí porque no pueden hacer la transición, yo la hice. Y me he ganado la crítica de todo el mundo de la comunicación tradicional. Pero el éxito del recetario, y eso sí me lo enseñó Santiago, es que 50,000 views de nosotros, de este programa, deja una enseñanza más que todos los programas de la radio y televisión tradicionales en la República Dominicana. no coge el 10% de la enseñanza que yo hago aquí en la gente joven. Porque no es que yo le enseño, es que aprendemos nosotros todos los programas, ponemos a pensar a la gente, porque la radio incomoda, pero la radio pone a pensar. Sí, sí. Carlos, en su forma de los lunes nada más, él pone a pensar a la gente. Y tú, te has convertido en una persona, a ti te están siguiendo mucha gente, tú tienes tus seguidores. Si tú haces una encuesta de quién es tu personaje preferido en el recetario, yo creo que tú estás en los dos primeros lugares, y tú vienes dos días a la semana. Entonces, este cambio a esta plataforma, no la cambio yo por los 20 años. ¿Cuántas veces te has arrepentido de haber tomado esa decisión? Óyeme, yo no cambio los dos años y pico que tengo en esta plataforma por los 18 años que tuve en la Zeta. ¿Cuántas veces te has arrepentido de haber tomado esta decisión? Yo no cambio esta plataforma por los 18 años en la Zeta. Yo me arrepiento de no haber venido dos años antes. Porque, inclusive, con la mejor relación, hay un momento de crisis. Óyeme, 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 escúchame. No porque tú quieras volver a la otra. Santiago debió haberme llamado dos años antes. Sí, pero no es porque tú quieras volver para acá. San Laje, nuestro querido Laje, el famoso Idael Admi Programa debió haber sido dos años antes para que Santiago me hubiera puesto atención. Ya. Héctor, esta pregunta te la voy a hacer, pero quiero... Porque trabajo con jóvenes, lo viejo del coño no me interesa. ¿Sabes por qué? Porque la vieja generación en República Dominicana ha fracasado. Todos los gobiernos que hemos tenido han fracasado. La política tradicional, lo único que preña, está preñada de corruptos. Los únicos que pueden cambiar este país son los jóvenes. Pero esos viejos que están en la radio tradicional y en la televisión tradicional, menosprecian a la juventud todos los días. ¡Eh, no saben nada! ¡Eso es teteo, na' más! Esa fue mi gran discusión con un hermano mío. ¿Cuándo te cuestionó? Que Domingo, no, Domingo Páez. Sí, cuando te cuestionó el chato. Que Domingo Páez, que después tuvo un problema que a mí me ha dolido en el alma, el problema entre Domingo Páez y Santiago Matías. El problema que yo me duele de Domingo es que Domingo no ha entendido que yo le trabajo a donde hay problema. Yo trabajo a la juventud. Yo soy psiquiatra. Claro. Yo no me puedo ir a una oficina. Es la visión distinta. Es un problema con... ¿Qué yo dije ayer? Es con situación. A mí como psiquiatra no me toca el cielo. Sí. ¿Tú me está entendiendo? Sí, claro. Si mi oficio es lo más importante de mi vida, si yo hice un juramento hipocrático y lo que soy es psiquiatra, yo no tengo que ir al cielo. Yo tengo que ir al infierno a ver lo que hay para allá. Porque los problemas están ahí, en el cielo no hay nada. En el cielo aburrido. Yo te quiero hacer... ¿Tú entendiste lo que te acabo de decir? Sí, pero ya te entendí. Claro, porque si tú estabas para el cielo, ¿quién va a trabajar? Tú no vas a trabajar allá porque allá está todo resuelto. Gracias. Donde hay que trabajar en el infierno. Gracias. Yo te quiero hacer esta pregunta. Con sinceridad. Pero te voy a pedir que tomes agua, café o lo que tú quieras para que coja valor. Va a ser muy dura la pregunta. Sí. Pero espérate, no te vayas. Después de esta pausa. Para que tú la pienses. Para que tú la pienses. Y me la diga con sinceridad. Háblenla después de la pausa. No, es que yo quiero sinceridad. Sí, pero acuérdate que la gente se quiere quedar... No. Está bien. Ala. Atención, público. Es que esa pregunta es muy dura. Tú me puedes hacer una pregunta que tenga la dureza del diamante. ¿Realmente tú utiliza tu conocimiento psiquiátrico? Para manejar las críticas que nos hacen a nosotros aquí. Porque es frustrante cuando tú dices una cosa con un sentido. Hay una gente que lo interpreta con su sesgo cognitivo. Y de allá para acá viene con un ataque. No en función de lo que tú dijiste. Yo te enseñé. Sino en función de lo que lo aprendió. Después de esta pausa. Tú me lo enseñaste, pero ya yo te he superado en esa vaina. ¿Tú quieres ser superior a mí? En ese sentido, sí. Ya yo manejo esa crítica y esa vaina. A mí me importa para el de cinco ya. Ya aprendiste eso. Ya. ¿Te superé? Te voy a contestar después. Está bien, contéstame. ¿Se te olvidó la pregunta o te la repito? No, yo no me hice loco. ¿Te hiciste loco? Dame la pregunta de nuevo. Oye, entonces la voy a hacer de nuevo. Bueno, piénsalo bien. Hazte de cuenta que aquí está Eladio Hernández. El engendro de Eladio Hernández. El engendro. Sí. El espíritu de Eladio Hernández. Comunismo. ¿Cómo que hace él? ¿Cómo que dice? Eladio, ¿cómo que dice? Él tiene una expresión para poner el casé siempre. Sí, el casé, ¿cuál es? No me acuerdo ahora. Olvídate de Eladio. ¡Raga, raga, el comunismo! ¡Los imperialistas! Ok. Héctor Guerrero Heredia. Concéntrate, profesor. Real y efectivamente, porque yo tengo la duda de que tú manejes con maestría, utilizando tus mecanismos de psiquiatría para trabajar con la crítica ácida, lacerante, perniciosa, malintencionada, que mucha gente te hace por no entender el motivo de tu trabajo aquí. Muchas veces. En ocasiones tú te disparas, ¿verdad? Y puedes ofender a cualquiera porque tú has dicho vaina en este mismo programa que hay que entenderlo. Hay gente que tiene que sentir ofendida, porque tú has dicho, porque no es una flor que tú le estás tirando. Yo también he dicho hoy que la mitad de los psiquiatras no querían ser psiquiatras. Entonces, ¿tú quieres que te tiren fuego? Que te tiren fuego. 100 enemigos. Pero, ok, vamos a ver, porque a tu consultorio van gente que van a trabajar con ese tipo. ¿Cómo tú manejas este tipo de situación? Porque tú me enseñaste a mí y ya yo esa vaina, mi amígdala no se activa ya con esa vaina. No, por eso que tú dices que ya tú sabes más que yo eso. Sé más que tú de eso. Explícame cómo tú estás manejando eso. Es el riesgo más grande que nosotros tenemos aquí. Noel, tú que iniciaste con nosotros en otra plataforma. Sí. Tú no sabes que yo decidí aquella vez entrevistar al argentino, sabiendo que el argentino tiene... Una legión. Una legión de más de 600 mil voces que pase lo que pase van a atacar. Furibunda, sí, sí. Tú no sabes que a mí me desbarataron mi página de neurociencia. Tú no sabes que a mí me... Pero no se dieron cuenta de algo. Me expusieron. Y yo le expliqué a ustedes que nosotros tomamos el riesgo de esperar ese tsunami que vino. Que cada día está perdiendo, se está poniendo más débil. Tú deberías escribir lo que tú pasaste en ese tiempo. No, yo no pasé nada. ¿Qué no? Es que le sacamos beneficio porque mira dónde estamos. Ese tsunami tuvimos nuestra qué. Nuestro contacto con las redes. Ya hablo de esto. Ese tsunami que pasó en una... ¿Cómo se dice? En una emisorita de segunda de la comunicación tradicional nos llevó a estar aquí donde estamos ahora. Sí. Por eso es que yo le digo que al final yo le tengo que agradecer a Laje esa entrevista que nos dio. Porque él se hubiera dado la gana, no iba. Al revés. Y eso es lo que yo le agradezco a Carlos. Carlos Veloz. El de los lunes que tú le dices fanático. Ese me demostró ser amigo de verdad. Y me lo trajo. Que los primeros tres días me agarraron y me desbarataron todas las legiones de ellos y todos los lambones. Porque ¿qué es lo que pasaba aquí? ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que la izquierda, la izquierda no se atrevió a discutir con él. Entonces a mí me querían... Ya la gente sabe que yo no soy para nada de izquierda. No. Pero yo en un momento dado, como son estúpidos que siguen nada más por seguir, creían que yo era de izquierda y que él era de derecha. No, 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 no. Pues yo no tenía debate. Yo tenía que hacerle una entrevista. Pero bueno, se ha creado eso, pero ya se ha dado cuenta en mi recetario que yo no soy así. Entonces, si yo no hubiese hecho ese paso, nosotros no hubiéramos llegado a esta plataforma. Fue un riesgo. Pero a mí me importó un carajo ese riesgo. ¿Por qué me importó un carajo? Porque la izquierda dominicana no tiene hombres con el nivel intelectual para embrujarse con él. ¿Cómo? Ahora te vas a buscar otro... Ahora te vas a buscar otro maldito lío. Ahora te vas para el otro lado. Y a mí que me importó... La izquierda dominicana... No tiene los cojones intelectuales de discutir con él. Fíjate que quien tuviera que... Pero tú tienes un izquierdoso aquí que se sienta aquí. No, hombre. Él se ha convertido en una figura. Ya. Fíjate que el que tuvo que embrujarse con... ¿Con quién fue el debate aquí en la plataforma? Con José Laluz. Con José. Pero ahí perdió José Laluz. Hay que... Bueno, tú puedes. Yo te lo puedo decir radicalmente. Ahí José Laluz perdió. Bueno, entonces. Se metió el CD de este muchacho de Arari, el libro completo, y lo vomitó para atrás directo. O sea que se basó en Arari. En Arari con el tema de luz y con... Tú le tienes algo en contra. No, de... ¿Tú te atrevas a discutir con él aquí? ¿Con José Laluz? Sí. Un tema de lo mío, sí. De la seguridad, por ejemplo, yo puedo discutir con él. Sin ningún tipo... La seguridad ciudadana sobre violencia, feminicidio, esos temas yo los puedo discutir con él sin ningún tipo de problema. Pero lo que te quiero decir, incluso cuando él no discutió con ustedes, sino incidentó... Él incidentó. Aquella entrevista. En ese momento... Él la incidentó completamente. Acuérdate que yo estaba con ustedes ya, pero no venía tanto como aquí. Pero yo en ese momento... Tú sabes que él defiende una postura conservadora. Sí. Que yo defiendo también, que es el tema de los abortos y eso. Entonces, en ese debate contigo, el gallito mío era él. Sí, pero no hubo debate. No, no hubo debate. No hubo nada. Pero espérate. Incidenta. Pero después, porque yo le tenía cierta admiración al ágil. Ajá. Y quienes me han hecho odiar ya o repulsar a la gente, son los mismos seguidores de él. Porque donde hay fanatismo, ya yo no respeto eso cuando hay fanatismo. Entonces, con el hermano de nosotros aquí, Carlos Veloz, que en términos de religiosidad y historia de la religiosidad, es muy talentoso. Sí. En el área de la religiosidad. Pero la manera como él me trata a mí, faltándome respeto, y la vaina de manipular, incidentar los debates. Su técnica, tú te das cuenta que son técnicas. Y luego la gente de él lo ven como un genio en ese sentido, y lo defienden y no atacan a ti y a mí. Que yo creo que deben de ser usuarios que hacen eso. Porque la misma palabra que utiliza él aquí, la utilizan ellos, atacándonos a los otros. Y pues son tres o cuatro gatos fanáticos. Cuando yo viví eso, he experimentado eso aquí. Ahí fue, a Laje le cogí ahí. Y yo te decía a ti, Laje, tenemos que agradecerle a Agustín Laje. Porque cuando Agustín Laje nos hizo visible, cuando me dijo el ombligo de... Ahí le dijeron eso, dile tal cosa. Yo le agradezco en el alma a Laje. Porque Laje fue el que nos puso donde estamos. Pero le cayeron dos, ustedes dos, a Eladio y tú, le cayeron los dos. Y le dio fundazo a los dos. Eladio fue el que dañó el programa. Yo me incomodé con Eladio en el programa. Yo quería darle un fuetazo al aire en el aire. Y sal de aquí, yo quería sacarlo aquí. Él no tenía que intervenir. Claro, porque ahí fue que se derrució el asunto. Pero Eladio y él se embrujaron afuera. Son del mismo tamaño. Son del mismo tamaño, son enanitos los dos, y los dos salían. Pero Eladio ya tiene... Pero uno de ultraderecha y el otro de extrema izquierda. De ultrad izquierda, sí. Pero ellos salían, en golpes salían. Y casi se embrujan afuera del escenario. ¿Cómo tuviste técnicamente el debate, entonces, entre José Laluz y él? Él hizo lucir también a José Laluz, hizo lucir mal. Porque la estrategia que utiliza Velos, Carlos Velos, que son niquel del manejo de los... Eso es argumento al dominio. Eso es argumento que... Sí, eso es lo que era. Todo lo que, cuando no tiene ninguna defensa, entonces recurre a eso, a Agustín Laje. Y ahí yo lo he descubierto ahora que lo estoy descubriendo. Mira qué es lo que pasa. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Cuando usted boxea, usted boxea con uno de su mismo peso. Y de su mismo sexo. Cuando usted juega en la vaina de la lucha esta, la lucha que vale todo, ¿cómo que se llama? La UFC. La UFC. La UFC. Es con el peso. Tú no puedes estar con un tigre más gordo que tú, más viejo que tú, más fuerte que tú. Sí. El peso es lo que importa. Entonces, cuando tú vas a debatir, yo no tengo experticio real en el área de la AGE. Y la AGE no tiene experticio real en mi área. Entonces, nosotros somos dos personas que en el fondo no podemos... Va a ganar el que lleve al otro a su terreno. No, depende del tema. Si yo me voy a un tema social, gana él. Pero si yo me meto en un tema científico, gano yo. Entonces, nosotros no íbamos a debatir. En el caso de la luz, la luz, que es un comunicador general, con una cultura general, se tuvo que meter a aprender y a estudiar un tema que la AGE manejaba y se lo comía con el yuca. Es como subir de un peso a otro, que no es tu peso natural. Totalmente. Entonces, por eso es que tú notas que en el debate la luz se tenía que mantener en ciertos niveles de Yuval Harari, como tú dices. Sí, sí. Tú te dabas cuenta que era Harari, 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 Harari. Y eso es lo que pasa, pero eso no pasó en el de nosotros. No, porque en el de ustedes no hubo tiempo, inclusive, de que se desplegaran el talento de ustedes. Ahí no se aprendió nada. Ahí no se aprendió nada. Ahora... A decirme mentiroso. Exacto. Mentiroso, mentiroso. Tú sabes con quién yo comparo, y perdón el público que sigue al señor. Entonces, entendiste que aquí hay que agradecerle a Agustín Laje en el recetario. Claro, claro. No me vuelva a hablar mal de Agustín Laje en este programa. Está bien, está bien. Pero déjame decir lo último ya. Tú conoces a Floyd Mayweather. Floyd Mayweather. Para mí, el goceador más malo con mayor éxito. Es verdad. Para mí. Más mediocre con mayor éxito. Más mediocre con mayor éxito. Para mí... Ahora, ¿cuál es la estrategia de Mayweather? Mayweather. 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 Yes. Yes. Okay, good. Okay, my English is perfect. Yes. Yes. ¿Tú sabes cuál es? ¿Cuál? La tricuñela y la defensa y me quito, me pongo aquí, te doy un cabezazo, vengo aquí, te doy un codazo. Y yo qué. Pero las peleas más disparatosas que yo he visto en el goceo. Mayweather inteligente y Tyson el mejor peleador del mundo, pero muy bruto. Es muy bruto. Lo contrario a Tyson. Tyson es una poesía peleando. Exactamente. Pero Mayweather tiene su técnica maliciosa, vamos a decirlo así, que es lo mismo que pasa con Agustina. Cerramos con la gente, entonces. Hoy estamos entrevistando al doctor Guerrero Heredia. Usted no... Y parte de su historia comunicacional está aquel evento que marcó su vida emocional, sentimental. Y nos trajo aquí. Y nos trajo aquí. Ese río nos trajo aquí. Entonces, ¿tú entendiste en el fondo por qué había que hacerlo? Sí, claro que sí. Para venir aquí y poder estar con los jóvenes, que es lo que a mí me importa. ¿Tú lo que quieres decir que de un aluvión, entonces, de un evento que podría considerarse frustrante? Del caos no hace el orden. No, frustrante no. Yo gané más que... Para la interpretación de los... Yo gané en esa locura. Al final, yo gané. ¿Tú irías a hacer un debate con él? ¿Pero de qué? Si no somos iguales para nada. ¿No hacen esquina en ningún lado? No, ¿en dónde podemos hacer esquina? Porque ese tipo de personas se meten para explicar lo que ellos quieren explicar sobre geopolítica. Yo no sé de geopolítica. Pero él se mete en el aborto, por ejemplo. ¿Tú no sabías de aborto? Ese sí es un... Y él lo discute. Eso fue que él fue al programa, hablar de las tres causales. ¿De las tres causales? De las tres causales. Ahí ustedes hacen esquina. Sí, pero yo no voy a discutir con él de las tres causales porque lo mío va a ser técnico y no tiene... No como que no da interés. ¿Tú sabes con quién puede hacer un buen programa de debate? Con Iván Gatón, de geopolítica. De geopolítica. Eso sí sería un debate loco. Y Iván Gatón, con una posición... Acuérdate que Iván Gatón tiene la posición de la desoccidentalización del mundo que está pasando, que se está yendo... Pero en términos ideológicos no lo ubico en ningún sitio, Gatón. No, pero se crea un debate. Se crea un buen debate. Pero no es tan radical porque Iván Gatón es como más proclive a analizar. Él es un exacto. Pero Laje toma posición de su extrema derecha. Entonces, aquí, si tú me dices, dime un dominicano que pueda hacer un debate en el área de las ideologías. No se atrevieron. ¿Cómo tú describes Laje? No se atrevieron. ¿Y qué valoración tú le das, de manera sincera, sin el juramento hipocrático? Agustín Laje fue, es, porque sigue siendo, el personaje que por primera vez en la historia latinoamericana le dio un matiz popular a la derecha. Diablazo. Él ha sido la persona que por primera vez la derecha necesitaba como para hacer un debate intelectual. Pero eso es lo que quiere decir que ustedes hacen esquina ideológicamente en algún punto. A, 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 acuérdate de algo. Hasta en los últimos 30 años, 40 años, 50 años, las universidades siempre han estado manejadas por la izquierda. Sí, sí. Es una realidad. Sobre todo las latinas. Entonces, Laje es la contraposición a esa gran hegemonía de la izquierda en las universidades. Él ha roto ese esquema y está peleando por eso. Ahí, aunque yo quizá esté mitad de acuerdo y mitad no, hay que aceptarlo como la persona que por primera vez ha puesto a la derecha verdaderamente hacer ejercicios intelectuales. Es profundo. ¿Tú crees que él es profundo realmente? O es fuego artificial o es realmente dinamita que te abre, digamos, la mina en donde salen los preciosos minerales o simple y llanamente un fuego artificial que te ilumina, pero al final es insustancial, no te deja nada. ¿Cómo tú lo valoras? El Aje es superior al 90% de los intelectuales de izquierda. ¿De izquierda? Sí. Seguro, seguro, seguro. Seguro. Toño, pero es que tú tienes algo en contra de la izquierda esto. No, yo no tengo nada en contra de la izquierda. ¿Que el 90%? Es que la izquierda en mi país me ha defraudado. Los grandes izquierdistas, porque yo vengo... Porque ahora ellos, con lo que discute al Aje, son con los progresos, que es el tinte de... Yo vengo de la izquierda tipo Eladio, o sea, yo vengo de ahí, yo nací en ese discurso de Eladio, pero la mayoría de los compañeros de mi padre, todos son millonarios en la política, se hicieron ricos en la política, todos. Pero la izquierda en este país lo único que se usó fue para hacerse rico. Salgamos de la Aje ya, y yo creo que era importante que nosotros hiciéramos este... Tú, parece que tú lo necesitabas. Es que es parte de tu vida esto, esto es parte de tu historia profesional. Yo te lo dije, y se lo dije a Eladio, cuando Eladio estaba en crisis aquella vez, que se quedó con ganas de entrar a la galleta, yo le dije, ustedes dos salen, porque ustedes dos son chiquiticos. Tranquilo, ¿qué ha pasado en los últimos dos años? La misma, el mismo público, todavía, tú coges un programa de nosotros hoy, como hablamos de eso, tú vas a ver hoy en los comentarios, los siete u ocho fanáticos. ¿Más falta de esto? No, son muchos. ¿Te dieron? No, 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 pero ya es que están cambiando. No piensan, pero son muchos. Bueno, lo primero es que como no... Entonces, además, otro problema... Porque si analizan bien lo que hemos hecho aquí, lo hemos hecho... Yo te pregunto una cosa. Después de ese día, lo han invitado de nuevo al país. Él vino otra vez, sí. No, lo han invitado de nuevo. Pero no fue tan... No. No. ¿Por qué? Porque se creó un problema epistémico que fue la gran pata que él metió, no yo. Sobre la iglesia católica. Que él no se había leído la Biblia. Cuando él se le dijo eso, él perdió el apoyo de los católicos. Fue un vendedor de su talento, entonces. No sé, yo no estoy aquí para saber eso, yo simplemente... Porque las que sí quedaban feas, y hay que admitirlo, eran las feministas. Las que lo trajeran, no las que lo trajeron también. Y las feministas que discutían con él quedaban feas porque no leían. Porque las agarraba... Claro, ahí, porque ellas... No leían. Fíjate que todas las feministas que tuvieron interacción actuaron por emoción. Por emoción. Ah, veis, la agarraba, se la comía viva, con yuca se la comía. Entonces, ¿por qué? Porque una cosa es el discurso feminista, y otra cosa es la acción y reacción. Él sabe manejar la reacción. Yo creo que es el talento de él. Coño, pero ¿por qué no hay un... Es parecido a Mayweather. Y ¿por qué no hay un izquierdista que haga lo mismo? ¿Dónde están los grandes...? Ellos se preparaban, los izquierdistas, los izquierdistas se preparaban bien en el arte de... Antes. Ya no. Ellos vivían en eso. Ya no, ya no. Abandonaron lo mejor que tenían. Ahí voy, ahí voy. Hay muchachos que son muy buenos, pero no tienen esa capacidad, esa sagacidad. Entonces, la izquierda está en baja en este momento histórico. En este momento histórico, la izquierda debe bajar y la derecha debe subir. ¿Cómo? Sí, eso es lo que está pasando. Pero entonces la izquierda es sencillamente una profesión de la que viven mucha gente. Han vivido mucha gente. Ah, sí. Históricamente. Uf, 50 años viviendo de eso. Salgamos entonces ya de esa experiencia que es parte de tu vida. No se acabó el programa. Y vamos a hablar... Y tuya. Porque tú eres parte desde el inicio de este nuevo proyecto. ¿Eres, Héctor, integralmente exitoso y tienes satisfacción con lo que tú has hecho en esta tierra? Yo tengo la bendición, tú le puedes poner divina, de que yo salgo de aquí ahora a las 11, salgo esta noche a las 8, salgo hoy de mi consultorio y lo que yo hago me gusta, lo disfruto. Yo me puedo dar el lujo de decir que de lo que yo trabajo me encanta. Cada día hay un reto nuevo esperándome ahí en ese consultorio. Seguro que hoy van a haber dos o tres pacientes que me van a enseñar mucho. Entonces la mirada del otro no te influencia tanto, entonces, la mirada del otro. Que es tu infierno, como dice Satre, es tu infierno. El hombre es lo que hicieron de él, lo que los demás hicieron de él. No, yo, ya yo, ya yo me siento realizado en ese lado. A mí me importa un carajo. Última pregunta. Lo que piense el otro. Esta sí es dura. De los tres que participan contigo los lunes, cotidianamente, pon un orden de cuál es tu mayor dolor de cabeza. De los tres. Uno es el mayor dolor de cabeza, dos, tres. ¿Cuál es tu mayor dolor de cabeza? Para hacer un caos de ese programa. ¿Tú quieres que te diga la verdad? ¿Tú me querías entrevistar hoy? Yo hice un intento. Ustedes, los tres juntos, yo lo bato. Anda, diablo. Ustedes no me llegan a dar dolor de cabeza. Déjalo, llévame de aquí, que yo no esperaba esa respuesta. Marigua ya. Llévame. Chau.